Hoy en este día, quiero levantar mi corazón al Señor. Acompáñame María, dame tu alegría, para gozarme la presencia del Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús decía a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi Señor me quita el cargo? Cavar no tengo fuerza, pedir limón me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que al dejar el puesto haya quien me reciba en su casa. Llamó a uno de los deudores de su Señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi Señor? Veinte barriles de aceite, respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota diez. Después preguntó al otro, ¿y tú cuánto debes cuatrocientos quintales de trigo? Y le respondió el administrador y le dijo, toma tu recibo y anota trescientos. El Señor alabó a este administrador deshonesto por haber orado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo, gánense en amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. El que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará a otro. O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. María nos recuerda el Evangelio de hoy desde acá, desde el Santuario Nacional de Maipú. La cuna de donde María recibe a todos sus hijos en nuestra tierra. Ella, en este mes de septiembre, es la patrona de los ejércitos, la patrona de las Fuerzas Armadas. Desde acá vamos a comentar el Evangelio de este domingo. ¡Gracias! 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 María, tú que fuiste siempre fiel, toma mi corazón para vencer, lléname de tu amor y de tu paz. ¡Gracias! 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 para gozarme en la presencia del Señor. Ella, que es la madre, nos acompaña en el caminar hacia su Hijo Jesús y juntos vamos a donde el Padre. Por eso, al comentar el Evangelio de hoy, recordamos en esta lectura de este Evangelio que Dios nos reclama su lugar en el centro de nuestro corazón. Él quiere ser el Rey de nuestra vida, porque al dejarlo que Él sea el Rey de nuestra vida y tenerlo como nuestro único Señor, y no tener otros dioses, ni el dinero, ni el consumismo, ni el placer, podemos llegar a recibir esos beneficios maravillosos que nos pertenecen. Al final del Evangelio se comenta, ¿cómo podrán recibir entonces lo que les pertenece? ¿Cómo podrán administrar el verdadero bien? Y yo nos invito a que podamos reflexionar cuál es el verdadero bien y qué es lo que realmente nos pertenece. El verdadero bien es el único bien que es el Espíritu Santo, porque a través de ese Espíritu Santo recibimos los dones, los carismas, la fortaleza, la fuerza, para seguir adelante anunciando al Dios de lo imposible. Y también, ¿qué es lo que nos pertenece? El Reino, el Reino de los Cielos, porque somos herederos. Somos hijos de un Padre que nos ama, y ese Padre es dueño de un reino. Y ese reino es herencia tuya y mía, nuestra, donde podemos compartir de esos beneficios maravillosos que están a disposición de los herederos. Tú y yo somos herederos de un reino de abundancias, de un reino eterno, de bienes inagotables que se renuevan día a día. Te invito a este desafío de recibir a Jesús como tu único Señor, como tu único Salvador, como tu Mesías. Llegamos ahora a un momento de oración. Digamos junto a Jesús, aquí a los pies de la imagen de María. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi único Señor, como mi único Dios, como mi único Rey, como mi único Mesías. Tú, Señor, ven, tú, Señor, ven y pósate en el centro de mi corazón y reina mi vida con tu paz, con tu amor y renueva en mi corazón la esperanza de un porvenir junto a ti. Amén. Con mucha alegría los invito a que podamos compartir en esta semana las bendiciones de la peregrinación que viene desde Fátima de la imagen de María Santísima. Recibela también en tu corazón, aunque sea a través de las imágenes, si no puedes asistir a los distintos lugares. Ella viene a encontrarse con sus hijos para llevarlos al reino, para llevarlos al bien único, al bien que nos pertenece. Y quiero invitarlos a que podamos disfrutar de esta música maravillosa de Ana Rodríguez, del álbum Es mi Señor por Siempre y el tema se llama Remolineando. Amén. 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 Hoy te pido que vengas a mí, divino Espíritu, y derrames en mí tu gran poder. Hoy te pido que vengas a mí, divino Espíritu, y derrames en mí tu gran poder. Ven a mí, divino Espíritu, a morar en mi corazón. Ven a mí, divino Espíritu, a morar en mi corazón. Hoy te pido que vengas a mí, divino Espíritu, y derrames en mí tu gran poder. Hoy te pido que vengas a mí, divino Espíritu, y derrames en mí tu gran poder. Ven a mí, divino Espíritu, a morar en mi corazón. Ven a mí, divino Espíritu, a morar en mi corazón. Ven a mí, divino Espíritu, a morar en mi corazón. Ven a mí, divino Espíritu, adorá en mi corazón. Ven a mí, divino Espíritu, adorá en mi corazón. Ven a mí, divino Espíritu, adorá en mi corazón. Ven a mí, divino Espíritu, adorá en mi corazón. Ven a mí, divino Espíritu, adorá en mi corazón. Adorá en mi corazón. Y ahora escuchamos Jesús en mi Señor por Siempre, el tema que le da título a este disco de Ana Rodríguez. Escuchemos. Jesús es por siempre mi fiel amigo, y también por siempre será mi Señor. Jesús, 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 Jesús es mi Señor. Jesús, Jesús, Jesús es mi Señor por siempre. Hoy mi corazón ya no puede estar triste, porque de alegría no es un rollo. Hoy mi corazón ya no puede estar triste, porque de alegría no es un rollo. Jesús, 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 Jesús es mi Señor por siempre. Jesús, 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 Jesús es mi Señor por siempre. Jesús, 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 Jesús es mi Señor. Jesús, 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 Jesús es mi Señor por siempre. En este domingo reflexionábamos sobre que Jesús sea el único Señor en nuestra vida. y yo los invito a que se nos note. Escuchemos este tema, que se te note. Si tú dices que tú tienes al Señor, que se te note que tú tienes al Señor. que se te note, que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. que se te note, que se te note, que se te note, que se te note. Que se te note, que se te note Alá, dale al Señor, dale en tu corazón Que se te note que tú tienes al Señor Alá, dale al Señor, dale en tu corazón Que se te note que tú tienes al Señor Que se te note, que se te note Que se te note que tú tienes al Señor Que se denote, que se denote, que se denote que tú quieras hacer Dios Y después de recibir estos dones, estos bienes, esta herencia Gracias Señor, gracias Ana Rodríguez Jesús es mi Señor por siempre Gracias Señor, por tu amor y tu bondad Gracias Señor, por el don que tú me das Te doy gracias Señor, por haber picado en mí Esos tus ojos que me hacen hoy decir Gracias, te doy gracias Gracias Señor, por tu amor Gracias Señor, te doy gracias Gracias Señor, por tu amor Gracias Señor, por tu amor y tu bondad Gracias Señor, por el don que tú me das Gracias Señor, por tu amor y tu bondad Gracias Señor, por tu bondad Gracias Señor, por tu amor y tu bondad Gracias Señor, por tu amor y tu bondad Gracias Señor, por tu amor y tu bondad para que juntos podamos crecer y animarnos en la fe. María nos acompaña, ella nos visita desde Fátima, ¡qué gran bendición! Así que unámonos juntos en esta cadena de oración junto a nuestra Madre que nos lleva a Jesús. Que tengas una bendecida semana. ¡Chao! ¡Chao!